¡Mierda! ¡Oh, vamos! ¡Le dices en esa dirección! Ahí era esquivar, rayos. No contraatracar. ¡Mierda! ¡Ella es tan loca! Nos vemos, perra. ¡Me voy de aquí! ¿Yo? ¿Cómo hiciste eso? Aprendí en el ejército. Sí, pero ellos eran cuatro. Solo contra ti. Cuatro idiotas. No sabían cómo pelear. Salgamos de aquí antes de que vuelvan. Está bien. ¡Oh, ya había comprado las cosas! ¡Órale! Pobres idiotas. Pobres vagabundos y estúpidos idiotas que se meten con vagabundos que no pueden... Imagínense, no tienen mini medios para contactar a la policía a lo mejor. ¡Pobre Dios! ¡Qué diablos sea! ¡Bien chicos! ¡Vayan ahora! ¡Gracias por ver! Una pelea. Si no fuera por Jodie, seguiría allí. ¡Debieron verla! ¡Había cuatro tipos! Jodie les pateó el trasero. Espero que ese video no acabe en YouTube y... ¡Walter! ¿Walter? ¿Cómo terminaste aquí? Era maestro de escuela. Hasta que no pude seguir pagando mis deudas. Perdí mi casa, mi trabajo, mis amigos. Y terminé aquí, en la calle. ¿Jimmy? ¿Estás bien? Tengo frío. Mucho frío. ¿Y cuándo nacerá el bebé? El próximo mes. Hace unos días que no patea. Espero que esté bien. Su novio la golpeaba. Él no quería un bebé. Seguro la habría matado. ¿Hace cuánto estás aquí? Descubrí el puente... ...hace seis meses. Conocí a Walter. Luego a Jimmy. Martes está aquí hace... ...tres semanas. ¿Qué hay de ti, Joby? ¿No has dicho mucho acerca de ti? ¿Cómo fue que terminaste en la calle? Hice cosas que no me lo orgullecen. Hasta que me di cuenta de que no sé. Yo sé... ...sé que eso no era muy extraño. Ahora soy diferente. Y eso ha hecho a mi vida un gran desastre. Dijiste que eras diferente, Joby. Dinos cómo. Desde que nací... ...estuve conectada a una entidad. Su nombre es Aiden y... ...siempre está conmigo. Está aquí ahora. Parece que Jimmy no es el único con problemas de drogas. Bueno, y si me levanto, ¿qué? Martes, ¿quieres saber cómo está la bebé? Dame tus manos. Gracias. No te preocupes por tu bebé. Todo está bien. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. La vi. Sí. 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 Qué carajos. Claro que va a estar mal... ...si las drogas acaban. Carajo, estúpidos puntos alínense. Sí. Sí. El dolor se fue. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué haces? Muy bien. Entonces su esposa sí estaba aquí con él. Ok, ok. A ver, espera un poco. Ahorita te conecto con tu esposa. ¿Estás bien? Está, mi amor. No, Jodie, detente. No es gracioso. Ha pasado mucho tiempo, Stan. Cuatro largos años. ¿Nancy? 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 No. No puede ser. Soy yo, mi amor. Nunca me fui. Estuve a tu lado todo este tiempo. Dios mío. Me rompe el corazón verte tan perdido, desesperado. Es difícil, Nancy. Tan difícil. Estoy vacío sin ti, amor. Tan vacío. Deja de vivir en el pasado, Stan. Nada cambiará lo que tuvimos juntos. Pero debes comenzar una nueva vida. Volver al trabajo. Enamorarte. Ser... feliz de nuevo. Por mí, Stan. Hazlo por mí. No te extraño. Dios, me ayude. Te extraño. Creo que eso es lo mejor que puede hacer para agradecerle a Stan. Liberarlo de esa carga que lleva y... Es lo mejor que pude haber hecho para darle un nuevo comienzo. Un gran agradecimiento por salvarle la vida. Es un milagro. Un maldito milagro. ¿Judy? Gracias. Gracias.